¿Cómo se divide Linux? Linux es una parte, se divide en dos partes generalmente Cualquier sitio operativo se divide en dos partes Que son una parte de nivel de usuario y un kernel El kernel es el que interactúa con el hardware físico de la computadora Mientras que el nivel de usuario es el que nos permite trabajar a nosotros con la máquina Nosotros cuando estamos trabajando en un sistema operativo cualquiera sea Vemos un entorno gráfico, vemos aplicaciones, ventanas, intérpretes de comandos Las terminales de comandos son muy comunes en sistemas operativos de tipo Unix como es Linux Y todo este software nos permite a nosotros interactuar con la computadora Yo voy a usar la computadora a través de un sistema operativo En si el sistema operativo es lo que me permite acceder a los recursos de hardware de esa computadora Lo ideal sería que el sistema operativo administre o por definición El sistema operativo es un software o un conjunto de software que administra Lo más eficientemente posible los recursos de la máquina del hardware Y cuando hablamos de recursos nos referimos a lo que es disco rígido, almacenamiento, memoria, interfaces de entrada y salida, interfaces de red, sistemas de archivos Todos estos son recursos que hacen a la computadora Nosotros necesitamos un software para poder acceder a estos recursos Y ese software es el sistema operativo Yo sin sistema operativo tendría que hablar con la computadora en lenguaje de ceros y unos Directamente en lenguaje binario Lo cual es imposible Por lo tanto nosotros necesitamos este software Y este software se compone de dos partes principales Una es el kernel del sistema Y otra es el sistema operativo en sí En realidad Si nos referimos, si nos remitimos un poco a la historia de Linux Vamos a ver que Linux Se llama en realidad el sistema operativo Linux Se llama GNU Linux Porque es un sistema operativo GNU Junto con un kernel Linux El sistema operativo GNU Fue un sistema operativo que comenzó a desarrollar Richard Stallman El creador de la Free Software Foundation Del movimiento del software libre Y todo esto que muchos conocen Creó este sistema operativo GNU Basándose en unos problemas que tuvo con unos sistemas Unix Y que no podía solucionar Él trabajaba en el MIT En Massachusetts Tenía unos problemas con Unix Si mal no recuerdo Era por problemas con una impresora Con controladores de una impresora Y eran drivers Que estaban Privados Por la gente de Unix Y Lograr corregir eso O comprar un Unix O comprar licencias de Unix Que en general Comprar licencias de Unix Es bastante más Era bastante más costoso en esa época Se Le ocurrió a Stallman Crear un sistema operativo nuevo Basado en Unix Basado en el código de Unix Que Él pudiera Modificar y distribuir Sin ningún impedimento Legal en cuanto a licencias Y que sea bastante fácil En cuanto a la Combinación de aplicaciones Al trabajo en sí Dentro del sistema operativo Como desarrollador Que es en realidad Lo que hacía Lo que hacía Stallman Entonces Stallman con este Con este sistema operativo Comenzó a desarrollarlo Desarrolló un montón de herramientas Desarrolló Un compilador Que se llama GCC GNU Compiler Collection Que compila entre otras cosas Código C C++ Tiene ahora extensiones Para Java Y compila C Básicamente porque El 95 98% Del sistema operativo De Linux De GNU Linux Está escrito en C Y parte en Assembler En el ensamblador Porque es la parte Que accede directamente Al hardware Por lo tanto Es indispensable Que un sistema operativo Tenga Un compilador Potente Un compilador Que compila aplicaciones En forma Eficiente Para trabajar Con ese hardware Entonces Stallman Creó El compilador GCC Stallman Escribió Un editor de textos Que luego pasó a ser También Gestor de archivos Y demás Como es Emacs Y un montón De aplicaciones Que le permitían Trabajar Sobre un sistema operativo Es decir Estaba creándose Su propio sistema operativo Esto allá Por los años 80 85 Pero le faltaba Una cosa Él tenía Todo La recubierta Del sistema operativo Tenían las aplicaciones Y tenía La conexión Contra Un kernel Que era el que Iba a administrar El hardware Pero esa parte Del kernel No la tenía Empezó a desarrollar Un kernel Basado en Arquitectura Micro kernel Al que le llamó Hurd H-U-R-D Y este Micro kernel Lo empezó a desarrollar Para poder trabajar Con su sistema operativo El sistema operativo En sí Las aplicaciones Los compiladores Los editores Acceden Al hardware A través del kernel Sin kernel No funciona nada Entonces Empezó a desarrollar Este kernel Hurd Se demoró bastante El desarrollo Iba muy lento Armar un kernel En realidad Es un trabajo Bastante arduo Iba tan lento En realidad Que todavía Hoy en la actualidad Después de 25 años Sigue estando Un poco verde El proyecto Hurd Pero Ha evolucionado Un poco En ese año Más o menos En el año 90 91 Un finlandés Llamado Linus Torval Se Se compró Una computadora Última generación En esa época Que era una 386 DX2 Creo que era Y necesitaba Un sistema operativo Que pudiese Acceder Eficientemente A administrar Los recursos De esa computadora Exactamente El kernel Es el núcleo Del sistema operativo Yo tengo El sistema operativo Por afuera Las aplicaciones Los compiladores El software Y todo eso Supónganse Un editor De textos El editor Para escribir Un archivo En el disco Necesita acceder Al disco De alguna forma El acceso Al disco Es una Escritura De datos En un medio Físico En un hardware Y ese acceso Al disco Requiere ciertos Módulos Requiere ciertos Drivers Que son los que Permiten Trabajar Con el kernel El kernel En realidad Es el que permite Trabajar con estos Módulos Para acceder Físicamente Al disco Nosotros tenemos A ver si les puedo Mostrar una terminal Para que vean A ver si sale esto Ahí debería estar la terminal Nosotros tenemos Nuestros Nuestras aplicaciones Que corren sobre Una capa Que se llama Sistema operativo En general Y esta capa Tiene Una sub capa Aquí dentro Que es el kernel Y debajo Tenemos El hardware Se ve ahí Se está viendo La terminal Por hardware O recursos De hardware Como yo les comentaba Recién Vamos a tener Por ejemplo Disco Memoria Entrada Salida Input Output Red Y algunas cosas más Pero Básicamente Sería eso Ese hardware Yo no lo puedo hacer Directamente El usuario Para que tenga una idea Está acá arriba El usuario Final Nosotros Estamos ahí Nosotros Como usuarios Interactuamos Con las aplicaciones Lo que ustedes ven En pantalla Son aplicaciones Son editores De texto Son compiladores Navegadores De internet Lo que ustedes quieran Son aplicaciones Que están trabajando ahí Esas aplicaciones Para acceder A los recursos De hardware Un editor de texto Para acceder Al disco Un navegador De internet Para acceder A un sitio En internet Todo requiere Un acceso físico Al hardware Ese acceso Se lleva a cabo A través del sistema Operativo La aplicación Está corriendo Sobre el sistema Operativo El sistema Operativo Sería por ejemplo En nuestro caso GNU Aquí tendríamos GNU En realidad GNU Es un acrónimo Recursivo No es una sigla Significa GNU is not Unix Creado por Stallman Y es el sistema Operativo Que nos permite A nosotros Trabajar con estas Aplicaciones Intercambiarlas Instalarlas Desinstalarlas Necesita acceder Al hardware Físico Si la aplicación Quiere guardar Un archivo Necesito acceder Al disco Ese acceso Al disco Tiene que llevarse a cabo A través de un kernel El kernel Es el que tiene Los módulos Necesarios O el conocimiento Necesario Para Escribir O leer Desde el disco Para escribir En la memoria Para Planificar procesos En el microprocesador Para Enviar datos O recibirlos Por una tarjeta de red O por un puerto USB Por un puerto Paralelo O serial Lo que se les ocurra Todo eso es Tarea Del kernel Aquí tenemos El acceso Al hardware Y el sistema Operativo Por supuesto Es el que Todo el mundo Conoce Ahora bien Starman Comenzó A desarrollar Su Pseudo Unix Allá por los años 84 85 Pero le faltaba Esta parte Le faltaba El kernel Comenzó A desarrollar Un kernel Al que Llamó Hult Lo voy a poner Acá Hult Basado En una Arquitectura Micro Kernel Micro Kernel Para que tengan Una idea Somera Es una Arquitectura Que tiene El funcionamiento Básico Del sistema Operativo Del acceso Al hardware A nivel De kernel Y el resto De las aplicaciones Trabajan Como si fuesen Servicios Como si fuesen Servicios De nivel De usuario Entonces Sistema Operativo Trabaja Con dos Modos Por decirlo De alguna Forma Que es El modo Núcleo Y el modo Usuario Que tiene Que ver Con el Espacio De direccionamiento Memoria Esto No es Demasiado Profundo Lo que vamos A ver Sobre esto Pero tiene Que ver Con el Espacio De direccionamiento Memoria Tengo Direcciones Memoria Privadas Del kernel Y direcciones Públicas De aplicaciones De usuarios El microkernel Básicamente Está Lo básico Corriendo En direcciones Privadas Y el resto Corre En direcciones Públicas Esa es una Arquitectura Es un kernel Que empezó A desarrollar Stalman Que sigue En la actualidad Funcionando Se sigue Evolucionando Incluso Hay distribuciones Como Debian O como Arch Que Ya vienen Distribuidas También Con este kernel Y el otro kernel Es El kernel Linux Linux Allá por los años 90 91 Un finlandés Llamado Linux Todas Lo que hizo fue Comprarse su Flamante 386 Como les comentaba recién Y necesitaba Un sistema operativo Que administre Eficientemente Esos recursos La única opción Viable que había Una de las pocas Opciones viables Que había Era Unix Pero Unix Tenía un gran problema Que era Un sistema Basado O pensado Para trabajar En servidores En grandes empresas Por lo tanto Salía muy caro Poder adquirir Un Unix Y un estudiante Como era Linus Torvalds No tenía Los medios Suficientes Para poder Adquirir Ese Unix Entonces Que hizo Por otro lado Del mundo Allá en Estados Unidos Hay todavía Un profesor Que se llama Tannenbaum André Tannenbaum Muchos lo deben Conocer Por ahí Si estudian En alguna universidad Los libros De redes De Tannenbaum De sistemas Operativos De Tannenbaum Son precisamente Este autor Y Él desarrolló Un sistema Basado en Unix Que llamaba Minix Basado en Unix Entonces En un sistema Muy básico Que usaba Tannenbaum Para dar Sus clases De sistemas Operativos Sobre Como intercambiaban Procesos En el procesador Como trabajaban Con la memoria Como trabajaban Con la entrada Y salida Todos los Módulos básicos De un sistema Operativo Los hizo funcionar Tannenbaum En su kernel Minix Que era un kernel Basado en Unix El Unix Tenía el código Leer el El código Fuente Y escribir Un nuevo Sistema En este caso Tannenbaum Escribió su sistema Minix Para poder Trabajar Con sus clases Ahora bien Linus Torval Es el que teníamos acá Linus Torval Tomó ese kernel Minix Está el código Fuente Disponible Ustedes Si Compran el libro De sistemas Operativos De Tannenbaum Incluso tiene impreso El código Fuente En las últimas Páginas En las últimas 400 páginas No me acuerdo bien Cuantas son Es bastante Lo que hizo Linus Torval Fue tomar ese código Fuente Y escribirlo Modificarlo Para Generar su propio Kernel Que trabajara En su computadora Para esto Necesitaba Ya tenía el código Fuente Está escrito en C Lenguaje C Con parte De ensamblador Primeramente Era casi todo En ensamblador Luego fue Migrándolo un poco A C Para lograr Mayor difusión Eran muy pocos Los desarrolladores De Assembler Que había en esa época Y de C Había bastantes más Por lo tanto Teniendo el código En C Era mucho más fácil Encontrar ayuda En los foros de discusión En las listas de correo Y demás Entonces lo que hizo Fue tomar Este Kernel Minix Y reescribirlo Basándolo en otra Arquitectura No lo basó En la arquitectura Minix También era Microkernel Y Linux Torval Tomó esa arquitectura De kernel Ese Minix Y escribió Su propio kernel En C Compilándolo Con software Que había desarrollado Starman Es decir Linux Torval Por ejemplo Compiló su kernel Con el GCC Que era el compilador Que había desarrollado Starman Por lo tanto Mucho del software Que tenía Starman Funcionaba Con el kernel De Linux Se ve Entonces es ahí Donde Se unifican Los dos Con licencia libre Con licencia GPL Que era una licencia Desarrollada por Starman También para Obligar a todo El que use Es el software libre Que tenga Licencias Que la IES Se mantenga A lo largo del tiempo Si yo modifico Un código fuente Liberado con GPL Tengo que volver A liberarlo con GPL Con lo cual Se asegura La perpetuidad Del software En internet No puedo cerrar Ese software En este sentido Se unificó Lo que es El sistema operativo De Starman El GNU Con Un kernel El mejor kernel Viable que había Porque el de Minix Era muy verde Era únicamente Para enseñar Las clases De sistemas operativos De Starman Necesitaba un montón De cosas extra Que no tenía Que no le hacían falta Tampoco Pero no las tenía Para lo que necesitaba Linux Torval Que era Trabajar con su computadora Linux modificó Ese kernel Le agregó Todos estos Agregados Y Generó su kernel Linux Que funcionaba Perfectamente Con el sistema GNU Y es por eso Que hoy en día Deberíamos llamar Al sistema operativo Completo No solamente Linux Sino GNU Linux Porque hablamos Del sistema operativo GNU Con el kernel Linux Es decir Estaríamos hablando De El sistema operativo GNU Con kernel Linux Y esta Salvedad viene Porque yo también Tengo sistemas operativos Así GNU Hull Hull Por ejemplo Viene de distribuciones Que ya trabajan Con kernel Hull Que Tiene otra arquitectura Tiene otro funcionamiento Y otra Implementación física El código Distinto Pero hoy en la actualidad Hull Sigue estando Verde No sirve Para ambientes De producción Yo no podría Instalar un servidor Con kernel Hull Porque Se supone Que un servidor Tiene que ser algo Que no se caiga Seguido Algo que Tenga Alta disponibilidad Es decir Que esté brindando Al servicio El mayor tiempo posible El mayor porcentaje De tiempo posible Sin interrupción Por lo tanto Necesito un kernel fiable El sistema operativo Funciona bien El kernel fiable Es Linux Y por eso Que la gran cantidad De los servidores Que tenemos Son basados en Linux ¿Se ven? Más o menos De todos modos El Hull Está Ustedes lo pueden bajar Les paso un dato Si han visto algo De distribuciones Hay varias distribuciones De Linux Las distribuciones Tienen que ver Simplemente Con un empaquetado Con un empaquetado De software Dentro De Lo que se llama El concepto de distribución Voy a tener Distribuciones orientadas A A un fin Distribuciones Para el usuario final Como Ubuntu Como Mint Que van a ser Un sistema operativo GNU Linux Con kernel Linux Con un montón De software Destinado a facilitarle El trabajo Al usuario final Puede tener Distribuciones Orientadas A servidores Que son distribuciones GNU Linux Con un montón De software Y configuraciones De seguridad Destinadas a Trabajar correctamente En un servidor Tengo Tengo distribuciones Libres Totalmente libres Que ustedes se descargan De internet Pueden instalar Pueden utilizar Pueden modificar Pueden hacer lo que quieran Como es el caso De Debian Por ejemplo El caso de Debian El caso de Arch Bueno Ubuntu Mint Casi todas las que conocen Son libres Y tengo otras Que son comerciales Que son distribuciones Que no por ser comerciales Son peores Al contrario Distribuciones comerciales Son distribuciones Pagas Yo pago por la distribución Y Si bien el software Es libre El software Es libre En cuanto a que yo puedo ver El código fuente Lo obtengo Al pagar la distribución Estas distribuciones Comerciales Tienen un respaldo Detrás De empresas Como Red Hat Que Nos permiten A nosotros Como administradores De sistemas Como SysAdmin Tener este respaldo Porque muchas veces Las empresas Cuando necesitan Instalar servidores Necesitan algún tipo De respaldo De alguna otra empresa Alguna empresa Que se haga responsable De algún fallo En el software En ese caso Tenemos que usar Si o si Alguna distribución Comercial Como Red Hat Suse Y alguna otra No estoy muy metido En temas De distribuciones Comerciales Pero Estas distribuciones Nosotros las compramos Nos mandan Los discos Los CDs Los DVDs Los manuales El soporte telefónico El soporte De usuario Tenemos todo Pago Por lo tanto Cualquier problema Que tenemos Simplemente es Tomar el tubo del teléfono Llamar Y nos solucionan El drama En este tipo De distribuciones Comerciales En el caso De las distribuciones Libres No tenemos Esa ventaja Entre comillas En el caso De Debian Arts Ubuntu No tenemos La ventaja Porque No hay ninguna Empresa detrás De la distribución Salvo Ubuntu Por ahí Con Canónica No hay ninguna Empresa detrás De la distribución Que esté garantizando El funcionamiento De la misma Si vintan Debian En un servidor Yo soy el único Responsable De que ese Debian Funcione bien Ahí tenemos La otra Contrapartida Por un lado Nos basamos En la empresa Que está detrás Del software Y por otro Nos basamos En el sysadmin Que administra El servidor En distribuciones Libres Para servidores Debian Viene a ser Lo más estable Lo más Yo diría Una de las mejores Distribuciones Para trabajar En servidores Y no porque sea fanático Sino porque La he usado mucho Y yo aprendí Con Debian Y en el caso De distribuciones Comerciales Me iría directamente Por Red Hat Por las referencias Que tiene Y La forma De trabajar Que tiene un Red Hat ¿Se ven? Pero no solamente Tenemos distribuciones GNU Linux También hay algunas Distribuciones GNU Scur Como ser Debian Y Arch Y Arch Si entran en los sitios De Debian y de Arch Arch Linux Arch Hurd En este caso Van a ver que Viene La distribución Linux Para descargar Y viene la distribución Con kernel Hurd Si ustedes quieren Probar el otro kernel Pero hay que trabajar Un poquito más Hay que compilar Algunas cosas Y Está todo Basado en el kernel Beta Este kernel En desarrollo Por lo tanto Puede que haya un montón De cosas que no funcionen Nosotros En estos cursos Nos basamos siempre En software libre Basado en GNU Linux Y Básicamente Distribución Debian ¿Estamos? Bien Vamos a correr esta Ventanita Eso en cuanto Al sistema operativo Y en cuanto a Un poco a las Distribuciones Que nosotros tenemos En el sistema Las licencias De todo esto Son GPL Estamos haciendo Un pequeño repaso Por si no lo vieron La otra vez De paso Les queda grabado Las licencias De trabajo Del sistema operativo Son GPL Esto es General Public License License No se si Concedo con ese La licencia Pública General Que Como les decía Recién Nos obliga A nosotros A Si podemos Modificar un software A distribuirlo Bajo la misma Licencia Lo cual hace Que se perpetúe En el tiempo El software En internet Yo puedo descargarlo Siempre tener una versión Disponible No depender De ninguna empresa Desarrolladora De un paquete Como es el caso De Microsoft Que si a Microsoft Se le ocurre decir Que el Office No corre de más Nosotros Tampoco Vamos a A disponer De ese Office Se ve En el caso Del software libre Si a alguien Como se le ocurrió Alguna vez Ahora que Comprar Lo que era OpenOffice Si hubiera Comprado OpenOffice Y esto hubiera sido Software cerrado Y alguien O se le ocurre Ahora que Cerrar el software O darlo de baja Porque justo Tenía otra aplicación Que podía ser competencia Y quería eliminarla Simplemente Compraba OpenOffice Lo daba de baja Y se acabó El proyecto OpenOffice Pero sin embargo OpenOffice Estaba liberado Con una licencia libre Por lo tanto Todo el mundo Disponía del código Fuente De OpenOffice Ahora que Lo compró Y Algunos de los Desarrolladores Que tenía El OpenOffice Que eran de SAN Simplemente Se separaron Por disgusto Con esta decisión Y Lo que hicieron Fue crear Una nueva suite Ofimática Llamada LibreOffice Basada en OpenOffice Pero que Hoy en día Se llama Fork Siempre que se divide Una distribución así Un software Se llama Un fork Hoy en día Esas dos Aplicaciones El OpenOffice Que volvió a liberar Oracle Y el LibreOffice Siguen corriendo a la par Sin ningún problema Esa es la ventaja Que tenemos Al trabajar siempre Con software libre Y el software libre Nos da algunas libertades Que tienen que ver con La libertad Cero Que es la libertad De ejecutar el programa Con cualquier propósito Todo Todo programa Liberado en software libre Valga la redundancia Tiene cuatro libertades Que son Específicamente La libertad cero La libertad uno La libertad dos Y la libertad tres La libertad cero Es ejecutar el programa Con cualquier propósito Con lo cual Yo podría Usar el programa Para lo que yo quisiera Ámbito privado Educativo Público Comercial Militar Lo que se les ocurra Puede ser utilizado Ese software libre Se ve La libertad uno Es estudiar el software Y poder modificar el programa O tener la posibilidad De modificar el programa Por lo tanto Para la libertad uno Esto es Uso Esto es Estudio Necesitamos El código fuente Por lo tanto Disponer del código fuente En un software libre Es una consecuencia De tener un software libre Siempre que ustedes Utilicen un Linux Que utilicen algún software Liberado con licencia GPL O cualquier licencia libre No es la única Van a disponer del código fuente Del sistema Que están trabajando Y eso nos da una ventaja adicional En cuanto a la seguridad Porque yo puedo ver O cualquiera que sepa programar Puede ver exactamente Que es lo que está haciendo El software En todo momento Y no hay códigos ocultos Que estén reportando información A grandes corporaciones Como podría ocurrir Con algún otro software Se ve La libertad dos Se basa en copiar En la libertad de poder copiar el programa Para poder ayudar al resto De las De las De las personas O de los De los colegas De los amigos Lo que Quisiéramos Es decir Si yo tengo un software Y lo tengo en software libre Y alguien necesita ese software Yo tengo la libertad De poder pasárselo Copiárselo No hace falta Que el otro compre el software Y tampoco hace falta Que yo incurra En un delito De piratería Al copiarle el software En forma clandestina Se ve En software libre Esto no ocurre Esto es Todo Legal Entre comillas Y por último La libertad tres Es la libertad de Mejorar el programa De cambiar O mejorar el programa Es decir Al disponer del código fuente Yo podría Modificarlo Y liberar licencias Liberar Perdón Versiones nuevas De ese software Con cambios Que yo haya aportado O simplemente Aportar cambios Al equipo de desarrolladores Que trabaja O que modera ese software Y esto es lo más interesante Porque No tenemos una empresa Con un número fijo De desarrolladores Trabajando con un software Sino que tenemos Un grupo de desarrolladores Que trabaja con un software Que modera el software Que lo mantiene Pero Una gran cantidad De colaboradores En internet Que nos permiten Hacer que ese software Crezca Rápido Porque siempre hay alguien más Que sabe Más que nosotros No somos los que sabemos más Una empresa No tiene los mejores Desarrolladores del mundo Pero sin embargo En software libre Yo podría juntar A los mejores desarrolladores Del mundo Para trabajar en algún proyecto Se ve Porque la gente Simplemente aporta Aporta cambios Y todos van aprendiendo De los cambios Que aportan Además Eso es lo interesante Del software libre Por lo tanto Yo podría modificar El software Podría aportar Estos cambios Y podría Hacer que la distribución Del software Crezca De manera exponencial Yo voy a tener Un software Que de la nada Puede hacerse Una gran cosa En muy poco tiempo Cosa que por ahí En una empresa real Depende mucho De las inversiones De la La cosa financiera De la empresa Y no tanto Del pago De los programadores Y no tanto De la colaboración Entre los diferentes Desarrolladores Se ve Linux Está liberado Con licencia GPL GPL Versión 3 Si mal no recuerdo Versión 2 O versión 3 Lo que hace que El proyecto Linux El kernel Haya tenido Un crecimiento Enorme En los últimos años Es decir Linux En el año Imagínense En el año 91 Era muy verde Estaba arrancando Y hoy Ya lo estamos usando En servidores de producción En estaciones de trabajo Ustedes podrían estar Usándolos ahí Yo lo estoy usando ahora Para transmitir esto Y funciona bien No se cuelga No tenemos pantallazos azules No tenemos ningún problema O sea Los problemas que tenemos Son entendibles Y podemos corregirlos No hay Problemas raros Que no sabemos De donde vienen Ni Ni como se corrigen O que se corrigen Simplemente Iniciando la máquina ¿Se ve? Eso sería en cuanto Un poco a las libertades Del software Y un poco a las A las distribuciones Que tenemos en Linux Por supuesto No es software Físicamente En lo que tiene que ver Con el trabajo físico El trabajo en bajo nivel De la computadora No es software Compatible Con otros sistemas operativos Si ustedes tienen Una aplicación De Microsoft No van a poder Hacerla andar en Linux Por el hecho de que A nivel de sistema operativo Acá como estamos recién A nivel de sistema operativo Y de kernel La aplicación Tiene que interactuar Con esa arquitectura De sistema operativo Los ejecutables En Linux No tienen internamente El mismo formato Que tiene un ejecutable De Windows Por lo tanto Yo no podría correr Un .exe O un .com Dentro de Linux Si alguno lo ha probado Se habrá dado cuenta Que no corre Por más que le demos Todos los permisos De ejecución Y todo lo que quisiéramos No corre por la estructura Interna Del binario Del binario ejecutable Por lo tanto Necesita aplicaciones En Linux Que corran en Linux Y hay aplicaciones Que vienen Multiplataforma Que pueden ser Pueden correr En diferentes Plataformas Es decir Puedo correr Una misma aplicación En Windows O en Linux Como es el caso De LibreOffice De OpenOffice De Firefox De Chrome De un montón De software Habría que ver Hay listas De equivalencia De software Y listas Del mismo software Que trabajan Distintas implementaciones De sistema operativo Lo cual hace que Por ahí para la gente nueva No sé ustedes Como estarán En cuanto a Al nivel Que tiene en Linux La gente nueva En Linux No tiene por qué pensar Que va a tener Que cambiar Todo el software Porque en realidad Únicamente cambia El sistema operativo Gran parte del software El 80% del software Sigue corriendo Igual En Linux Siempre y cuando Estemos usando software libre También en Windows Yo podría estar usando OpenOffice En Windows Sin ningún problema Porque es software libre Y tiene una implementación Para Linux Lo cual hace que yo Trabajando en OpenOffice Es más Se utiliza mucho En migraciones Las migraciones Se hacen en forma gradual Trabajando en OpenOffice En Windows Después cambiar El sistema operativo Que está debajo Del OpenOffice El sistema operativo Subyacente Cambio el Windows Por Linux El OpenOffice Sigue siendo el mismo Por más que esté corriendo En Linux Por lo tanto No cambian los iconos No cambian Los colores Las formas No cambia nada El software Es exactamente el mismo Eso nos da una gran ventaja En lo que es migraciones Cuando vamos a migrar Un software O un conjunto De estaciones de trabajo Más que nada Estaciones de usuario final Desde Windows A Linux Es bastante sencillo Hacerlo de esta forma Porque hay muchos software Que yo puedo ir reemplazando De a poco Ir acostumbrando al usuario El usuario es bueno Que se vaya acostumbrando De a poco No cambiarle todo de golpe Ir acostumbrando al usuario En este En este En este nuevo software Y luego Cuando ya esté acostumbrado Que está ambientado En lo que es el software libre Le cambiamos el sistema operativo Y va a ser un poquito más Lo que tiene que cambiar Nada más Y todo sigue funcionando bien ¿Se ve? No debería haber problemas con eso Es por eso que Si no están usando Linux Los invito a que utilicen Software libre En Windows Aunque sea Como un Un pequeño avance Bien Hemos hablado Sobre el sistema Por supuesto Hay un montón De software equivalente En Linux y Windows Después voy a ver Si les puedo subir Un par de links Ahí al campus Con estas equivalencias Lo que tiene que ver Con reproductores de audio Con clientes De correo electrónico Con clientes De ofimática Con reproductores de video Con lectores PDF Hay mucho software Que es el mismo Y hay mucho software Que es distinto en Linux Pero que cumplen La misma función Un lector de PDF Cumple la misma función En Windows Que en Linux Simplemente Lea archivos PDF Ahora como esté programado Internamente Ya depende De la arquitectura Se ve F Cordero Descubrí junto Espera La actualización Buenísimo Una cosa interesante En Linux Es que Al tener este esquema De software libre Este esquema De multitud De desarrolladores A nivel mundial Que están colaborando Con diferentes software Cualquiera Podría decir Uy no me gusta Esta implementación De software No me gusta XPDF Para leer PDFs Un equivalente Al Adobe Reader De Windows En Linux Podríamos decir No me gusta El XPDF No importa Me desarrollo Uno distinto Y por eso Que tenemos Muchas implementaciones Que hacen lo mismo Para diferentes gustos No ocurre esto En Windows Si bien hay Algunas implementaciones No es Uno de los De los puntos fuertes Porque Las implementaciones De Windows Dependen En su gran mayoría Si bien hay software libre Para Windows En su gran mayoría Dependen De empresas Que contratan Desarrolladores Y si A la empresa No le conviene Hacer Un nuevo software Para resolver tal cosa O una cuestión de gustos No lo va a hacer En cambio En Linux En software libre Hay mucha gente Que colabora Desinteresadamente Escribe software Que escribe código Lo publica Y cualquiera Puede probarlo Y puede mandar feedback Puede colaborar Aunque sea con documentación Con fallos Con lo que fuere Con errores Que vayan surgiendo Cosa de que El desarrollador original Puede ir contigiéndolo Y eso hace que Surjan muchos softwares Interesantes En Linux Que Que sean Que resuelvan La misma Problemática Cómo leer Un archivo PDF Cómo editar Un archivo texto Cómo reproducir Algún video Algún audio O lo que se les ocurra ¿Se ven? Voy a pasar de vuelta Ahí estamos otra vez en video Y aquí tenemos que Sacar algunos mitos Que pueden llegar a ver En cuanto a Linux Porque mucha gente Ahí Uno de ustedes S.F.Cordero Ha probado Ubuntu Ha descubierto un montón De cosas Parece que le está gustando Esperemos que le esté gustando El sistema operativo Mucha gente Ve Linux Como Lo que les mostré Recién Un terminal de comandos O algo difícil Algo para expertos Y no es así Es un sistema operativo Como cualquier otro En los últimos años En los últimos 4 o 5 años Linux En cuanto al trabajo Con usuario final Ha evolucionado Un montón Han surgido Distribuciones Como Mint Linux Mint Como Ubuntu Que hacen que El trabajo Con la computadora Sea mucho más sencillo Incluso Está todo también Dividido en capas Así como teníamos Un kernel Y un sistema operativo Tenemos también En Linux El sistema operativo Y el entorno gráfico Separado Con lo cual Yo podría Si digo No me gusta El entorno Que tiene Ubuntu Le saco el entorno Y pongo un entorno nuevo Hay infinidad De entornos gráficos Eso sería El tema de otra charla Que yo puedo ir cambiando Que puedo tener Diferentes estilos gráficos Diferentes efectos En tornos Que son livianos Para trabajar Con el hardware En tornos que son pesados Que tienen más efectos gráficos Que son más bonitos Que hacen Cubos en el escritorio Difuminados Sombras y demás Todo depende De los gustos Que tenga yo Que tenga cada uno En cambio En Windows Esto no ocurre Porque yo tengo Intel en Windows El Windows Ya tiene su kernel No es que Windows No tenga kernel Windows tiene su kernel Que ya viene compilado Yo no veo El código fuente Y el kernel de Windows Está el kernel Está el sistema operativo Está el entorno gráfico Todo integrado Con lo cual Si les gusta Windows Perfecto Si no les gusta Windows No tienen solución No pueden cambiarlo Más allá de cambiar Por ahí Los colores Los skins Más allá de eso No lo podemos hacer Si o si Tenemos que Trabajar con ese sistema operativo En cambio En Linux Está todo perfectamente Separado Si ustedes lo ven En ese esquemita Que les mostré recién Vamos a ponerlo de vuelta En este esquemita Que les mostré recién Estas aplicaciones Están corriendo sobre Aquí yo tendría Un entorno Un servidor X Con su Su entorno de escritorio Por ejemplo Genome Es un ejemplo Es un entorno de escritorio Que viene para Windows Para Perdón Para Ubuntu Ahí el cordero Estará usando Genome O Genome Shell Como suele venir En los Ubuntu actuales Yo no suelo utilizar Ubuntu Por eso no estoy tan metido Pero tenemos Genome Tenemos KDE Tenemos LXDE XPhasis Flukebox Y demás Esos entornos Tienen algunas Sus características Genome KDE Son entornos Pesados Unity Unity Bueno Unity viene también En Ubuntu Unity también es un entorno Pesado Porque es un entorno Bastante completo De escritorio Que tiene un montón De funcionalidades Eso no hay que negarlo Esas funcionalidades Hacen que el usuario Final interactúe De una forma muy sencilla Con el sistema Cosa que si ustedes ponen Un pendrive Los detecta automáticamente Lo abra Les muestra el contenido Reproduzca Todo lo que ustedes quieran Lo que pasa en Windows Lo hacen con esos entornos De escritorio Pero al ser tan complejos O sea Al ser tan fácil Hacer el usuario final Internamente Terminan siendo muy complejos Esos entornos Complejos Mientras más complejo Es un software Más probabilidad de falla Tenemos en ese software Tenemos más probabilidad De que falle En cualquier momento Por más que Por más complejo Que sea Unity KDE Gnome Falla Menos que Windows Por lo tanto No van a tener Ningún problema El que usa Ubuntu No va a tener ningún problema Es muy contadas Muy contadas ocasiones Ocurre algo O que no arranca la máquina O que se colgó Por algo En particular Pero es muy raro Que ocurra esto En Linux Para que se den una idea Yo he llegado A tener mi máquina Prendida No sé Esta máquina La tengo instalada Hace un año y medio Y no se me ha colgado nunca Tener que Una sola vez Porque estuve jugando Con unos USB Y algunas cosas Cosas raras Estuve jugando con eso Y se me colgó Por una cuestión De conflicto Con hardware Pero Así funcionando De la nada Que se cuelgue la máquina No le va a ocurrir Nunca En Linux Esa es una gran ventaja Que tenemos Con lo cual No tenemos necesidad De reiniciar la máquina Con lo cual No corremos el riesgo De perder información Que estemos trabajando En ese momento En ese momento Esa es una gran ventaja En realidad Para uno que viene De Linux Que yo entré en Linux Cuando estaba El Windows 98 Dejar de ver Pantallazos azules La verdad que fue Un mágico Para mí Y para toda la gente De esa época Muchos de ustedes Por ahí lo sabrán Hay entornos de escritorio Pesados Genome Y otros livianos Como LXDE Como E-Faces Como Flukebox Que lo que hacen es Administrar Básicamente Las ventanas El movimiento de ventanas Son gestores de ventanas Que nos permiten A nosotros Ocupar El mayor Recurso de hardware Para las aplicaciones De usuario No tanto En el entorno de escritorio Sino En aplicaciones de usuario Son diferentes Políticas Depende del hardware Que tengamos Yo puedo usar Uno u otro Por ejemplo Si estoy limitado De hardware Si tengo poca memoria RAM Si tengo poco Procesador No me conviene usar Un entorno de escritorio Pesado Porque no voy a poder Trabajar ahí arriba Las aplicaciones que corran Van a andar muy lento ¿Por qué? Porque Casi todos los recursos Se los va a consumir El entorno de escritorio Por lo tanto Puedo sacarlo Puedo sacarle el genome Y puedo ponerle El XDE Por ejemplo Que es específicamente El que estoy usando yo ahora Poner el XDE Esto hace que El entorno de escritorio Consuma menos recursos Voy a tener las ventanas Voy a poder hacer Lo que hacía con genome Por ahí no va a estar tan bonito No voy a tener Tanto efecto gráfico Pero Al consumir menos recursos La aplicación de usuario Termina funcionando Mucho más eficiente ¿Se ven? En Linux Esto puede parecer complejo Es internamente complejo Pero la configuración Una vez que se conoce No es difícil Es bastante sencillo Es editar archivos Para archivos de configuración Y termina saliendo Como nosotros queremos Si esto fuera Windows O cualquier sistema operativo Privativo Y yo veo que El sistema operativo Consume muchos recursos De hardware Y no puedo correr Mis aplicaciones de usuario No puedo hacer nada No puedo sacar El entorno de escritorio Liberarlo Poner algo más liviano Y correr las aplicaciones Ahí No hay forma De cambiar esto Esa es la ventaja Que tenemos Con un diseño Más modular Más estratificado Como es el caso De Como es el caso De Linux ¿Se ven? Y así ocurre Casi con cualquier Software de aplicación Por ejemplo Ustedes podrían tener Una distribución Incluso vienen Distribuciones de Linux Pensadas para Equipos antiguos Son distribuciones Muy livianas Tuneadas Para ser livianas Para no consumir Demasiado recursos Para no correr Servicios adicionales Que consuman recursos Sino que son Distribuciones pensadas Para equipos viejos Con lo cual Ustedes podrían tener Hoy en día Una máquina Antigua Una máquina De esas que venían Con 32 Con 64 MB de RAM Y correla Con un sistema operativo Actualizado Ayer Como podría ser Un Linux ¿Se ven? Hay distribuciones Que vienen Pensadas para esto Vamos a ponerlos Acá abajo Algunos ejemplos Como distribuciones Por ejemplo DSL Damsmore Linux Pupi Linux Son distribuciones Si bien están Muchas basadas En otras distribuciones DSL por ejemplo Está basada en Debian Es una distribución Muy liviana Aligerada Con un entorno De escritorio Muy rápido Muy liviano Que no consume Demasiado recursos Que nos permite Trabajar En un equipo antiguo Sin mayor problema ¿Se ven? Yo podría tener Por ejemplo Es más Yo tuve Una máquina Un acelerador Con 32 MB de RAM Que corría Windows 98 El 98 OEM Es el que venía Con la máquina Y Tuve que La única forma Que tenía de actualizarlo Era cambiar Por otro sistema operativo El XP no funcionaba Justo fue la época En que empecé A incursionar en Linux Probé Pupi Probé DSL Me gustó DSL Y lo dejé Y DSL llegó a correr Casi más rápido Que el mismo Windows Con lo cual Incluso estaba Más actualizado Tenía las aplicaciones Actualizadas Al día de ayer Por lo tanto Es una ventaja Poder contar Con software actualizado Pensado para correr En equipos Antiguos Esto permite Que yo pueda Reaprovechar Un montón de hardware Que alguna vez Pensé tirar Pero Que 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 Usar sin ningún problema ¿Se ve? A ver Lo que están diciendo KDE o Genome En realidad KDE y Genome Tienen más o menos Los mismos Requisitos De Hardware Yo he usado Genome KDE Lo he usado Poco y nada En ese Celeron 400 Estuve dando Un KDE Alguna vez Pero Si quieren Optimizar recursos Si les sobra Hardware Usen cualquiera De los dos El que más les guste Si quieren optimizar Recursos No les recomiendo Ninguno de los dos Porque los dos Son pesados Les recomiendo Un LXDE Un XFCE4 Que son Las Las Los entornos De escritorio Hoy en día Que están En En la En la pila Digámoslo así De los De los Mejores usos Usados Para distribuciones Antiguas Para menos recursos Incluso para menos recursos En software actual Yo acá tengo un Core 2 Duo Con 2 GB RAM Y estoy usando LXDE Porque soy fanático De las distribuciones Ligeras Me gusta que la cosa Responda rápido El sistema operativo Por definición Es un software Que Tiene que Administrar Eficientemente Y eso va Entre comillas Eficientemente Los recursos De la computadora Por lo tanto Debería dejar El mayor recurso Disponible En cuanto a memoria A procesador El mayor recurso Disponible Dejárselo Al usuario Que está trabajando No tiene sentido Que el sistema operativo Se consuma Todos los recursos De hardware Si me sobra Máquina No hay problema Pero si estoy Jugado con la máquina O quiero Exprimirla al máximo Con El software mío No No conviene Usar un software O un sistema operativo Que se consuma Los recursos En este sentido Software como Windows Vista Por ejemplo Que alguna vez Alguna vez salió Erróneamente Consumía La Consumía La mitad De los recursos De hardware De la computadora Mientras que la otra mitad La terminaba consumiendo La aplicación de usuario El sistema operativo Tiene que consumir Lo mínimo posible Y administrar Correctamente El resto De los recursos De la computadora LXDE Ahí te lo voy a poner En el chat LXDE O XFSE4 Incluso vienen Distribuciones como Debian Debian viene Con El mismo Cuando ustedes Lo instalan Viene con Genome Por defecto Pero pueden Descargarse Un Debian Que viene Directamente Con Con el XDE O XFSE4 Con lo cual Ustedes eligen El que quieren instalar Y listo Ya lo instala solo Y si no Pueden instalar El software de base El sitio operativo Con el kernel Y luego Sobre eso Instalar el entorno De escritorio O gestor de ventanas Que ustedes Que ustedes Quieren Para elegir Una distribución Respecto Del hardware Es una buena Pregunta En realidad Hay que estar Un poquito Hay que meterse Un poco En el mundo De Linux Ver como Probar Distribuciones Les recomiendo Que prueben Diferentes distribuciones Desde ya les digo Que mientras La distribución Sea más fácil Al usuario final Más pesada Va a ser En cuanto a Consumo de recursos Mientras la distribución Sea más ligera En consumo de recursos Que ande más rápido En la máquina Va a ser un poquito Más complicado De configurar Porque No tenemos Tantas facilidades A nivel de usuario final ¿Se ven? Una comparación básica Yo tengo Una netbook Una netbook ASUS Con La tenía Probé alguna vez Un Ubuntu El Ubuntu 10.04 En esa época Probé el Ubuntu Y arrancaba Más o menos En minuto y medio Minuto 40 Minuto 40 segundos Y corría Con su genome Tenía genome Tenía todos los efectos Visuales Tenía compis El cubo En la pantalla Y todo el asunto Y probé Otra distribución Que se llama Arch Lo voy a poner En el chat Así lo pueden ver Lo que se llama Arch Que es una distribución Muy liviana Incluso Ubuntu Está basada en Debian Arch Está creada Desde cero Con lo cual Sería En escala de evolución Sería más o menos Como entrar en Debian Con otro gestor De paquetes Por supuesto Con otra arquitectura interna Con otro esquema De archivos Y demás Pero sería Más o menos eso Arch Tiene la característica Que es una distribución Muy liviana Que se compila A medida que lo voy instalando Todo software Se compila al vuelo Lo cual hace Que el software Este compilado Para la distribución Para el hardware Específico Y a ese Arch Le puse Un LXDD Que es el que estoy usando ahora Y corre Arranca fácil En 25 segundos Todo depende De lo que ustedes quieran Si les gustan Los efectos gráficos Pongan Ubuntu Si les gusta Algo más ágil Más rápido Pongan Arch Pongan Debian Por ahora Si no tienen demasiada idea Les recomiendo Que pongan Ubuntu No estoy en contra de Ubuntu Funciona perfecto Les recomiendo Que pongan Ubuntu Les recomiendo Que pongan Mint No sé si alguna Oye hablar de Mint Incluso hay un Mint Debian Edition LMDE Que andan muy bien Que son distribuciones Pensadas para el usuario final Cosa que ustedes No se choquen Contra una pared Cuando empiecen A aprender Linux Que empiecen a trabajar Con una distribución fácil La arquitectura interna Es más o menos La misma en todas El sistema de archivos Con lo cual Van a ir ambientándose En Linux De una forma Bastante sencilla Con lo cual Hace que Ustedes puedan Entrar en este mundo Sin mayor complicación Después Cuando vayan aprendiendo más Por supuesto Van a poder cambiar Se van a poder Cambiar a cualquier distribución De entornos de escritorio Y demás ¿Se ven? Edelgardo Sí Sí Estoy escribiendo Lo escribo en el chat No sé si va en mi chat ¿Aparece mi chat ahí En público? Por ahí no está saliendo Si no Cambio a terminar Policia Joya Hay un pequeño delay de audio Perfecto Como les decía Nosotros podemos cambiar De cualquier distribución Hay formas De instalar una distribución Hay diferentes Mecanismos Que nos permiten Probar distribuciones No hace falta Que yo lo instale En el disco rígido Primeramente Corriendo el riesgo Que pierda toda la información Del disco Si por ahí No estamos muy avisados A trabajar con particiones Trabajar con sistemas de archivos Yo probablemente pierda Más de alguna vez Nos ha pasado De perder los datos Que teníamos Sin backup Por tratar de instalar Otro sistema operativo Incluso dentro del mismo Windows Tratar de cambiar La versión de Windows Podía llevarnos a esto Siempre trabajar Con sistemas de archivos Trabajar con discos Es complicado Por eso siempre necesitamos Tener un backup antes Lo que vamos a ver ahora Es algo de discos Manejo de discos En Linux Cómo podemos Particionar un disco Y trabajar con esas Particiones Para instalar El sistema operativo Pero Siempre les recomiendo Si van a tocar el disco Siempre piensen En hacer un backup antes Copiar la información Crítica de ustedes O probar una máquina Con un disco Que no tengan Problemas en perder ¿Se ven? En este caso Hay varias Como les decía Varias formas Que tenemos nosotros De Trabajar con De probar Linux Sin necesidad De Sin necesidad De De instalarlo físicamente En el disco Por ejemplo Hay muchas distribuciones Que se distribuyen Valga la redundancia Como LiveCD O CD vivo Como lo llama Stallman Que son distribuciones Que yo puedo correr Directamente Desde una Lectora de CDs Desde un DVD Sin necesidad De instalarlo en el disco Físico Con lo cual Puedo probar Toda la distribución Puedo probar El software Que viene preinstalado En la distribución Decíamos que una distribución Trae Todo este software Pensado Con un objetivo Determinado Por ejemplo Ubuntu Está pensado Al usuario final Trae un montón De software Pensado Al usuario final Como es Ofimática Reproductores de audio Reproductores de video Grabadores Efectos visuales Navegadores de internet Clientes de correo Clientes de mensajería instantánea Todo eso ya viene instalado En una distribución Si ustedes toman Ubuntu Ubuntu es LiveCD Con posibilidad de instalarse En el disco Con lo cual Pueden Con lo cual Pueden Ustedes Instalarlo Pueden probarlo Sin necesidad de instalarlo Pueden probarlo Desde el CD-ROM Si les gustó Perfecto Si no les gustó Pueden Apagar la máquina Sacar el CD Y reiniciar Sin ningún tipo De problema ¿Está bien? Ahora Daemon ¿Cómo se hace esto? Ustedes simplemente Se descargan Una distribución Como Ubuntu Como Mint A ver si tengo por acá Algún sitio Como para mostrarles Voy a levantar un navegador Lo voy a publicar acá Todo bien Daemon Y debería estar viendo mi navegador Mi problema Mi problema Humberto En este navegador Vamos a buscar por ejemplo Ubuntu Ubuntu.com es el sitio Si alguno lo ha probado Pueden descargarlo acá Les invito a que lo descarguen Ya vamos a ver Que yo puedo instalarlo Incluso en una máquina virtual Sin necesidad de romper nada Si ustedes no han No han probado nunca Linux Si quieren probarlo Get Ubuntu Y descargan El Ubuntu De esto En este caso El server no hace falta Porque no voy a estar Instalando servicios Ni nada por el estilo Puede funcionar igual Pero no No hace falta Descárguense este El Ubuntu de esto Esto lo descarga Un archivo .iso Que es una imagen Del CD O del DVD Y con ese archivo Ustedes lo queman En un En un En un lector Y van a poder Ponernos la lectora Y arrancar la máquina Por supuesto En el BIOS Tenemos que configurar Que bootee Desde la lectora de CDs Y va a arrancar la máquina Y va a mostrarnos El sistema operativo completo Corriendo en esa máquina La ventaja que tenemos Es que yo puedo Probarlo Antes de instalarlo Incluso puedo Configurar algunas cosas Antes de instalarlo Cosa que cuando se instale Ya esté configurado Y podría De esa forma En este caso Probar Ubuntu Ver si me gusta o no Para lo que yo necesito En una migración Podría probar Ubuntu En una máquina De estación de trabajo Del usuario Y preguntarle si le gusta Que lo pruebe un poco Sin necesidad de hacer Cambios físicos En esa computadora Se ve Lo que Hay otras distribuciones Como ser Por ejemplo No, no No somos Hay otras distribuciones Como ser Por ejemplo Mint Las que yo les comentaba recién Linux Mint Que es Esto por ejemplo Este Linux Mint Es otra distribución De Linux Que viene Hoy en día Basada en Ubuntu Hay dos sabores Basado en Ubuntu Y basado en Debian Lo cual Nos permite a nosotros Probar estas dos distribuciones La basada en Ubuntu Funciona como un Ubuntu Tiene unos cambios La basada en Debian Funciona más que nada Como un Debian Tiene La La ventaja De que Está basada en una distribución Muy confiable Y muy Estable Como es un Debian ¿Se ve? Si ustedes se van a descargar Van a ver que tienen Dos distros El Linux Mint 13 Que es Maya Esa está basada en Ubuntu O tienen El Linux Mint Debian Que es lo que nos permite Descargarnos el Debian ¿Se ve? Yo personalmente Estoy probando Debian Yo les comento Aparte de dar clases Estoy Hago algunas migraciones A software libre Y de esta forma Por ahí uno se va ambientando Un poco En distribuciones De usuario final Migraciones a software libre En estaciones de trabajo Y en servidores En servidores Por defecto Uso Debian siempre Y en estaciones de trabajo Usaba Ubuntu Hasta que tuve algunos problemas En las últimas versiones De Ubuntu Ya empezaron a tener Algunos problemas Para las máquinas De mis clientes Entonces probé el Mint Basado en Debian Para no poner Debian Simplemente Por una cuestión De ya tener todo Preinstalado Preconfigurado No tener que hacer Toda una instalación Básica En cada una de las máquinas Y Mint Funciona muy bien Se los recomiendo Como estación de trabajo En sus máquinas Particulares Pueden descargarlo Pueden probarlo Como LiveCD Lo colocan en la lectora Arrancan Y Lo pueden ver Sin ningún problema Esa es una Gran ventaja Que tenemos Con las distribuciones Actuales Con casi todas Las distribuciones Actuales De nuestro De Linux Se ve más o menos Se los recomiendo Sinceramente Anda muy bien Hay muchas distribuciones Otra es Arch Las que les comentaba recién Arch Es una distribución Muy simple Internamente Es una distribución Pensada Para ser ágil Una distribución Que corre muy rápido Les decía Mi máquina Mi netbook Arranca En 25 segundos Con el entorno De escritorio levantado Para que tengan una idea Una comparación con XP XP arrancaba En un minuto y medio Y tengo todos los servicios Por lo tanto Si ustedes conocen Un poquito No se les recomiendo Ahora porque Probablemente Si no tienen la constancia De tratar de aprender Un poco más A través de un montón De errores Que van a tener Un montón de problemas Al principio Probablemente No se sientan Seguros Después de probar Linux Les recomiendo Que si no saben nada Prueben una distribución Como Mint Como Ubuntu Y después Si pueden ir probando Otras distribuciones Como Arch Como Debian Para ir Aprendiendo un poco más Siempre la distribución Mientras más difícil Sea de configurar Nos obliga a nosotros A aprender Cómo se hacen las cosas Aprender dónde están Los archivos de configuración Aprender cómo funciona Internamente Mucho de lo que ocurre En Linux Y esto hace que Cumpla con el objetivo De todo Linuxero Que es Seguir aprendiendo más Sobre el sistema operativo Y sobre El funcionamiento De su máquina particular ¿Se ven? Les recomiendo Que descarguen Algunas distros de estas Si tienen 64 bits Descarguenla La de 64 bits Si tienen 32 Descarguenla de 32 La x86 Si no saben cuál tienen Descarguenla de x86 Porque no van a tener Ningún problema Y la van a poder probar Creo que No, no tienen No sé si tienen live CD Me parece que no La van a poder probar En En submáquinas Sin necesidad De interrar Este sería uno De los Mecanismos que tengo Para poder Probar una distro Otro es Utilizar máquinas virtuales Vienen mecanismos De máquinas virtuales Como VirtualBox Para Windows O para Linux Vienen multiplataforma Hablando de Son juegos Multiplataforma Que les permiten Correr Una Máquina virtual Perfectamente instalada Como si fuese Una máquina física Pero correrla En forma virtualizada Es decir Yo podría levantar Una máquina De cualquier sistema operativo Dentro de mi máquina actual Como si fuese Una ventanita Lo cual hace que Me permita a mí Probar diferentes distribuciones Si me gusta una Si no me gusta Generalmente Todos nosotros Empezamos probando Distribuciones En máquinas virtuales Antes de pasarlas Al disco rígido Para evitar Perder información Básicamente Y para evitar Todo el trastorno De No poder Volver atrás Una vez que yo Instale una distribución En el disco Y quiero volver A la versión anterior Lo que tenía antes Tengo que Limpiar el disco Formatearlo E instalar otra vez Lo que tenía antes No hay forma de volver ¿Se ven? Se pueden tener Dos sistemas operativos En el mismo disco Ahí Como les comento Nosotros Voy a pasar Otra vez Al video Como les comento Buenísimo Gan Nosotros podemos probarlo Con una LCD Si nos gusta Podemos instalarlo Por una máquina virtual Dentro del sistema Que estamos trabajando O En una partición Distinta del disco Yo podría Particionar mi disco A través de Un particionador Como Gparte Como PartitionMagic En Windows Dejar un espacio Para una partición De Linux E instalar Otro sistema ahí Un Linux Por ejemplo En el caso De tener un dual boot Como se llama esto Un inicio dual Entre Windows y Linux Me conviene siempre Instalar primero Windows Y luego Linux ¿Por qué? Porque Para arrancar Un sistema operativo Yo necesito Si o si Un gestor de arranque El gestor de arranque Se instala En la pista cero En el disco En el master boot record Y ese gestor de arranque Es el que va a disparar El sistema operativo Que voy a arrancar Si instalo Windows Si ustedes instalan Windows Como pueden muchos tener ahora El Windows Instala su gestor de arranque En la pista cero Con lo cual Arranca la máquina Directamente con Windows Si tienen Varios Windows Que pueden tener varios Windows Un XP Un 2000 En la misma máquina Va a arrancar El gestor de arranque De Windows Y les va a permitir Seleccionar Que Windows Quieren ustedes Pero la desventaja Que tiene Es que yo no puedo Ver otros sistemas Como Como Linux ¿Se ven? Yo no puedo ver Un sistema Linux Dentro de un De un Gestor de arranque De Windows Por lo tanto Tengo que instalar Un Windows Y luego Teniendo la partición Separada Con cuidado Por supuesto De no pisar Datos de usuario De los archivos De ustedes O el El propio sistema Operativo Windows Pueden instalar Otro sistema operativo En otra partición Esto vamos a verlo Un poco En la clase que viene Pueden instalarlo Completamente Va a hacer la copia De archivos Va a actualizar el software Va a instalar El sistema base El kernel Todo esto que venimos hablando Y al final Va a instalarse Un gestor de arranque De Linux Dentro De la pista cero Del disco En el master Book record Esto nos va a permitir A nosotros Que yo pueda Como el Linux Si ve particiones De Windows Que yo pueda Arrancar con Linux Con el gestor de arranque De Linux Y ahí seleccionar Que sistema quiero arrancar El Linux O el Windows O incluso si tengo Varios Linux Podría elegir ahí El sistema Linux En particular Se ve Lo cual no es No es para nada complicado Si tiene un Windows Y quieren particionar El disco Para crear un Linux Lo pueden hacer Sin problemas Y pueden instalar ahí Su sistema operativo Su Mint Su Ubuntu El que ustedes necesiten El gestor de arranque No El gestor de arranque Ya viene directamente Con el software Cuando instalan Linux Al final de la instalación De Linux Eso después Les voy a subir Un videito Al final de la instalación Les va a decir Si quieren Instalar un gestor de arranque Si le dicen que sí Le va a preguntar Dónde Le dicen El master New record Porque si lo instalan En otro lado Va a terminar La instalación de Linux Y nunca va a iniciarse Siempre va a arrancar En Windows Como antes Voy a tener que poner Un pendrive O algo Para arrancar En Linux Pero si necesito Si lo instalan En el master Book record La próxima vez Que reinicie la máquina Voy a ver El gestor de arranque Con Windows Con Linux Y yo voy a poder Elegir El que yo voy a iniciar Si pongo Windows Va a arrancar El gestor de arranque De Windows El que sacamos de ahí Y arranco Windows Y si pongo Linux Va a arrancar El sistema operativo Que yo acabo de instalar ¿Se ve? Pero en ese caso Tiene que ser Una partición distinta No puedo instalar Los dos En la misma partición Porque son Por un lado Son sistemas operativos Totalmente distintos Y por otro El sistema de archivos Que utilizan No tiene nada que ver Uno con el otro Windows Utiliza NTFS Mientras que Linux Utiliza Extendido 4 Es un nombre De un sistema de archivos De Linux Cada uno Tiene su estructura interna Tiene su Su forma de trabajo Con lo cual Yo Voy a poder Instalar Uno u otro Pero necesito Tenerlo en particiones Distintas Porque La estructura interna De cada sistema de archivos Va a estar trabajando En diferentes Formatos ¿Se ve? Bien Por supuesto Ustedes pueden Crearse Su propio Su propia partición Con algún software Ahí en el El video de Hernán Está explicado Lo que es Geparted Les voy a mostrar Más o menos Para que tengan una idea No se vienen con esto Están en el aire Un Geparted Mío Así 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 bien como funciona Ahí deberían estar Viendo mi Geparted Este Geparted Es Un gestor De De Particionado Lo mismo que es Por ejemplo Un Particion Magic Si están acostumbrados A Windows Particion Magic F-Disk C-F-Disk Son diferentes Gestores de particiones Que me permiten Trabajar de la misma forma Pero acá no hace falta Que tenga un gestor De particiones de Windows Otro de Linux Porque Lo que necesito Es Simplemente Crear la partición De disco Eso es independiente Del sistema operativo Creo la partición Y después El sistema operativo Que instale Va a tener La Va a instalar En esa partición Va a crear El sistema de archivos En cuestión Extendido 3 Extendido 4 Sistema de archivos De Linux O NTFS En el caso de Windows Que nos va a permitir A nosotros Arrancar o instalar El sistema operativo Propiamente dicho En esa partición En este caso Yo tengo Este disco Es un disco De 250 GB Y si ustedes ven Tengo varias particiones Esta primera Es un NTFS Es un Windows Básicamente Es un XP El que venía Con la máquina Es una partición De 20 GB Sinceramente La tengo ahí Hace Dos años Que no arranca Eso Teóricamente Es bueno Tengo ese XP En una partición Primaria Un disco Puede tener Hasta 4 particiones Primarias O 3 particiones Primarias Y una extendida Y dentro de la extendida Puedo crear Diferentes Unidades lógicas En el caso De que necesite Más particiones ¿Por qué es esto? Porque Windows Yo tenía un disco Tenía una sola partición Instalaba todo el sistema Operativo ahí En cambio En Linux Necesito Minimo Dos particiones Una para el sistema Y otra para El espacio de intercambio O swap De Linux Porque En la forma de trabajo Interna de Linux No sé si han oído hablar Del archivo de intercambio De Windows Les comento brevemente Cuando el sistema Se queda sin memoria RAM A grosso modo Trabaja con un mecanismo Que se llama Memoria virtual Cuando nos quedamos Sin memoria RAM Lo que ocurre Es Que La 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 información Que está en memoria Cuando yo necesito Almacenar más información nueva Para correr Aplicaciones Todo el software Que voy a correr Tiene que estar en RAM Por lo tanto Si tengo la RAM llena Tengo que sacar Algo de lo que está en RAM Para escribir los datos nuevos Eso que yo saco De la RAM En Windows Se almacena En un archivo de intercambio ¿Se ve? El archivo de paginación De Windows En el caso de Linux Está Mejor estructurado En ese sentido No tengo un archivo De intercambio Dentro de la partición Del sistema Sino que tengo Una partición externa Específicamente Pensada para esto Únicamente para hacer El intercambio ¿Se ve? En este caso Esta Yo tengo un particionado Un poco más complejo Pero esa partición Esa que se ve Swap Viene a ser El espacio de intercambio De mi sistema operativo Linux ¿Se ve? Por lo tanto Yo necesito Básicamente Dos particiones El espacio de intercambio Y La partición del sistema Que va a tener Todo el sistema operativo Yo acá tengo Algunas particiones extra Porque Una cuestión De capricho personal Y algunas pruebas Lo dividí así Pero Ustedes podrían Si tienen su disco Windows Algo como esto ¿Verdad? Esto es un disco De 80 GB Ustedes podrían Reducir una partición Acá no sé si voy a poder No voy a poder Punto montado Pero acá Podrían reducir Esta partición A la mitad Si está libre Y Crear una nueva partición En el espacio restante Aquí por ejemplo Este pedacito Que tengo al final Esos dos Megas y medio Es espacio libre Yo ahí podría crear Una partición nueva Podría ser New Que me muestre Ahí no me muestro Las ventanitas Ahí para que tengan una idea Acá estoy viendo Una ventana En ese espacio negro Donde yo seteo El tamaño máximo De esa partición El sistema de archivos Que va a tener Si va a ser Extendido Si va a ser NTFS De Windows Y podría crearla En este espacio ¿Se ve? Lo mismo que hacíamos Con partición magic Reduzco una partición Y creo una partición nueva En el espacio libre Que queda Luego cuando arranca El sistema Un LiveCD Por ejemplo Un Mint Con LiveCD Puedo Elegir una u otra Para instalar El sistema operativo Debería elegir La que está libre La que acabo de crear La nueva En esa partición nueva Voy a instalar El sistema operativo Se van a cargar Todos los datos Del sistema Todo el sistema De archivos Vamos a hablar de esto Por ahí la clase que viene Los directorios Los dispositivos Todo en Linux Se trata como archivos Va a estar en esa partición Y Por supuesto Al final Nos va a instalar Un gestor de arranque Dentro Del Master Boot Record Del disco Cosa de que Yo pueda Meterlo Arrancar El sistema operativo Con ese sistema Con Linux O con Windows Se ve A ver Ahí estamos Bien Una vez que yo Reduzco esto Este Gparted Esto es Gparted Como ven en la barra No aparece la barra de título Este Gparted Es el 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 Gestor de particiones De Linux Y yo no puedo Arrancar directamente Con un LiveCD Yo necesito Que las particiones No estén montadas Para ser trabajadas No puedo trabajar Con Gparted Dentro de Windows Por ejemplo Necesito que esté En El disco No se esté utilizando Y eso lo logramos Booteando por ejemplo Con Un Ubuntu O un Mint En LiveCD Así como ustedes pueden Probar la distribución También tiene Herramientas como Gparted Que les permiten Trabajar con el disco Arrancan la máquina Con Mint Con Ubuntu Y van a poder Trabajar con ese disco Para Van a poder Trabajar con el disco Con lo cual Van a poder Reducir las particiones Van a poder Crear particiones nuevas Y van a poder Instalar el propio Sistema operativo En esa partición Les recomiendo Que lo prueben Por ahí No Tengan cuidado Si van a trabajar Con el disco Como les digo Utilicen Copias de seguridad Hagan copias de seguridad De sus datos Pruebenlo Y de esta forma Van a poder Arrancar un LiveCD Descarguen su Ubuntu Un Mint Arranquen con LiveCD Una vez que están dentro Se fijan en las aplicaciones Van a poder levantar El Gparted Dentro De De la De la De la barra de aplicaciones Del Del sistema Y con esa Con ese Gparted Van a poder Abrir esta misma ventanita Que tengo yo Y trabajar sobre El disco De la máquina En la cual están trabajando Se ven Van a ver el disco entero Yo en este caso Lo veo acá Este Este disco Este es mi disco Y yo acá No podría trabajarlo Porque no estoy usando El disco Lo estoy trabajando ahora En cambio Si yo hubiera Booteado mi máquina Con Un LiveCD Yo podría levantar esto El disco no está en uso Podría reducir particiones Modificarlas E entrar en el sistema operativo Incluso Hay distribuciones Específicas Para hacer mantenimiento De equipos Que traen un montón De herramientas Como esta Como Gparted Como PartyMash Que nos permite Hacer imágenes de disco Y de esta forma Yo voy a poder Con un Linux Por ejemplo Recuperar instalaciones De otros sistemas operativos Por ejemplo Mucha gente De servicio técnico Utiliza Linux Para recuperar instalaciones De Windows O porque fallan Los archivos de arranque O porque falló El sistema de archivos Se pierden archivos Los clusters Los sectores Se pierden Entonces yo puedo Hacer un chequeo De disco completo Usando Linux Sin necesidad De instalar un Windows O formatear la máquina Porque Puedo recuperarlo Con esto Yo puedo arrancar Con cualquier Ubuntu Por ejemplo Chequear el disco Particionar el disco Y un montón De tareas administrativas Hacer imágenes de disco Y demás De una manera muy sencilla Sin necesidad De tener una máquina O tener que sacar el disco Por ejemplo Para conectarlo a otra máquina ¿Me explico más o menos? Hay veces que necesitamos Si o si Trabajar desde afuera del disco Y esto lo hacemos Únicamente con Live CDs Bien ¿Se ven? Les recomiendo Que se descargue un Ubuntu Que se descargue un Mint Que prueben estas herramientas Están instaladas por defecto En Ubuntu En Mint La verdad que no me acuerdo Pero creería que está también No sé ahí El que usaba Mint No puedo tirar la aposta Lo pueden descargar Lo pueden probar Pueden reducir particiones Ya en la clase que viene Vamos a ver específicamente Cómo se instala Una partición Un sistema En una partición directamente Y otro de los que les quería comentar Antes de que instalen un disco Por ahí no están O lo quieren probar Quieren probar la instalación En otro lugar Que no sea en su disco Por si se mandan algún 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 fallo O algo por el estilo Pueden probar la instalación En otra máquina Y pueden probarla En una máquina virtual Dentro de su máquina física Ustedes pueden levantar Máquinas virtuales Dentro De De Su Linux O dentro de su Windows Para probar Linux O incluso levantar máquinas Windows En En esa máquina Para hacer pruebas Para hacer testing Para tenerla ahí Para instalar software Que por ahí tiene Procedencia de dudas O sea no saben cómo va a funcionar Lo pueden probar Lo pueden instalar ahí Y pueden ver Qué es lo que Qué es lo que Lo que Lo que Lo que Lo que están haciendo Sin necesidad de Correr riesgo con su disco Con su instalación física ¿Me explico? Esto se hace por ejemplo Con VirtualBox Voy a mostrarles Un VirtualBox A ver si tengo por acá Voy a cargar ahí En la En la En la terminal Para que tengan una idea Por ahí Los que no lo conocen Que sepan Que se puede hacer No hace falta correr riesgo Con su máquina Con su máquina física Eso que ustedes ven ahí Se llama VirtualBox Es un software Que nos permite Levantar máquinas Virtuales Dentro de Mi máquina física Yo por ejemplo Acá tengo Un Debian Otro Debian Tengo 3 4 5 Debiens Y tengo 2 Windows XP Por ahí para hacer Testing de algunas Aplicaciones de Windows Que muchas veces Nos hace falta Correr software de Windows No hace falta Que yo tenga Un Windows instalado Puedo instalarlo En una máquina virtual ¿Se ve? Ustedes Trabajan con estas Con estas arquitecturas Como si fuese Una máquina física Crean Con este new Que ven ahí Crean La La máquina Virtual Con las mismas Características Que ustedes Le setean A una máquina física Fíjense Por ejemplo Voy a entrar acá Acá no lo van a ver Así les puedo mostrar esto Como para que aparezca Si es que sale Si no se los explico Ahí está Esta es la ventana De settings De mi máquina virtual Debian Saks Si se fijan Vamos a ir a sistema Yo acá tengo La cantidad de memoria Que puedo setearle Si Gabriel corre Es multiplataforma Pueden instalarlo En Windows o en Linux Es exactamente igual La misma máquina Virtual Puede correr En Windows o en Linux Porque el software Es el mismo Acá yo puedo setearle La memoria Memoria yo tengo 300 MB Seteados en esta máquina Flopies CDs Discos rígidos Red Algunos settings De microprocesador La cantidad de procesadores Que tenemos Yo acá tengo Dos O sea tengo Un dual core Le he destinado Un solo core A esta máquina virtual Esto lo hace por defecto No hace falta Tocar demasiado Por ello puedo cambiarle La memoria Que es uno de los parámetros Fundamentales Del setting De una máquina virtual Por el hecho De que Ustedes mismos Podrían probar Si tienen una máquina vieja Y quieren instalar Un sistema operativo Y no se animan Podrían probarlo Con una máquina Como VirtualBox Que si bien no va a tener Un microprocesador Lento Como el de la máquina vieja Porque está usando El mismo micro Que están usando ustedes Un poquito más lento Va a funcionar Por el tema De que es una aplicación Corriendo sobre Sobre el sistema operativo Si pueden Tranquilamente Probar el tema De la memoria Yo podría Si tengo una máquina De 32 MB de RAM Podría reducir esto A 32 MB de RAM Y probar la máquina acá Si veo que funciona El sistema que quiero Que estoy montando Y funciona aceptablemente bien Puedo recién Llevármelo E instalarlo En una máquina Física Antigua ¿Se ven? Yo así he probado Por ejemplo Pupi He probado DSL Un montón de distribuciones Arch Incluso antes de usarlo Cuando lo conocí Lo probé en una máquina virtual Antes de instalarlo En una máquina física Para ver Para aprender un poco Antes de que Todo se 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 Antes de aprender Siempre tenemos dudas Sobre el funcionamiento De cada cosa Por lo tanto Por ahí la máquina virtual Es el mejor camino Tenemos opción de Memoria de video Es distinto que el VMware El rendimiento Es más o menos El mismo Que el VMware En cuanto al funcionamiento Final de la máquina Es una arquitectura Es un software Totalmente distinto La ventaja que tiene El VirtualBox Es por ahí Que está más liberado Si bien La versión que tengo yo No es la versión Totalmente libre Que ustedes instalan Desde un repositorio De Debian Por ejemplo Por el hecho De que por ahí Necesito O reducir La ventana Necesito instalar Algunas cosas Que no están disponibles En la versión libre Esta versión Está liberada Hay código Que es privativo Pero de todos modos Sigue siendo gratuito No estoy craqueando Nada No estoy pirateando Nada Mientras que VMware Tiene su versión libre Su versión paga Tiene su Por ahí Algunas limitaciones Tenemos display Tenemos storage Yo puedo Virtualizar varios discos Como ven acá Tengo en esta máquina Ese disco Ese que se dice Disk 3 Es el disco físico De la máquina En realidad es un archivo Dentro de la máquina De la máquina física Es un archivo En mi máquina Que hace las veces De disco virtual Para esta máquina Por tanto Tengo ese disco Y acá le he agregado Otros dos discos Para hacer algunas pruebas Para hacer algunos Algunas Para dar algunas clases Pero en ese disco Ustedes tienen El sistema operativo Instalado Ese sería El equivalente Al disco real Pueden Agregarle Alguna lectora De CDs Cuando va A levantar La máquina Lo cual nos permite A nosotros Bootear esta máquina Directamente Desde un CD Puedo tener la ISO Que me descargué De Ubuntu Y probar El Live CD De la ISO Directamente En una máquina virtual Sin necesidad De reiniciar Mi máquina La memoria En los recursos Que le sentíamos A la máquina virtual Depende De dos cosas Primero De los recursos Que tenga yo En mi máquina Y segundo De el tipo De sistema operativo Que vayamos a instalar Por ejemplo Yo acá tengo En mi máquina Tengo 2 GB 2 GB De memoria Para un sistema Como Ubuntu Por ejemplo Yo le pondría 512 768 O hasta 1 GB De memoria Para probarlo Para probarlo En forma fluida Porque eso Mientras el sistema Más pesado es Más recursos De memoria Va a consumir Con lo cual Más va a necesitar En la máquina virtual No es que no vaya a andar Porque va a andar igual Pero va a andar mucho más lento Si tiene menos memoria ¿Me explico? En este caso Con Con el Con mi Debian Yo lo tenía En 300 En 300 MB Con 300 MB La verdad que no No tengo ningún problema Con Debian Y ese Debian Corre sin en tonográfico Como ven Es un sistema Bastante ahorrativo En cuanto a recursos ¿Se ven? Y después Por supuesto Tenemos USB Tenemos carpetas Compartidas Con la máquina Con la máquina real Con lo cual Yo puedo Enviar datos Desde mi máquina real Archivos A la máquina virtual Mediante esta suerte De carpetas compartidas ¿Se ven? Puerto seriales Tenemos un montón De características Que nos permiten A nosotros Trabajar De esta forma Y probar máquinas virtuales Sin ningún Sin ningún problema Esa es la gran ventaja Que tenemos Con este tema De 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 Linux De Windows Y de la virtualización La virtualización Es bastante novedosa Y nos permite Hacer un montón De cosas Que antes No teníamos Otra forma De hacer Que nos fuera Directamente En 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 la máquina física ¿Se ven? Bien Incluso que en este caso No hace falta Ni siquiera Que me hagan la ISO Porque yo puedo Bootear la máquina virtual Desde un CD virtual También Que es la Esa precisamente La ISO Que yo estoy arrancando ¿Se entiende? Más o menos Lo pueden descargar A ver si les puedo mostrar El sitio Para que lo tengan ahí Vamos a volver al navegador Acá vamos a buscar VirtualBox Distintas Ah buenísimo Buenísimo Hernán Ese es el VirtualBox Ahí Hernán Lockix Les publicó Un sitio Donde pueden descargarse Imágenes Para VirtualBox Para esas imágenes De VirtualBox Son Son máquinas Que ya están Instaladas Son máquinas Instaladas Son máquinas Instaladas Que ustedes Simplemente Importan en VirtualBox Y pueden trabajar Directamente Ya están instaladas No hace falta Que yo botee nada Que haga nada Podría probar Por ejemplo Cualquier Linux En una máquina Ya preinstalada Por alguien Porque el mismo VirtualBox Les permite Exportar una máquina Y luego que alguien Importe una máquina Virtual Ustedes pueden importar Esa máquina virtual Y hacerla andar En su hardware Con su VirtualBox Sin ningún problema Se ve El VirtualBox Lo pueden descargar Acá Este es el sitio oficial Acá descargan Para Windows O para Linux Esta es la imagen Para la versión 4.1.18 Para host Linux Porque yo Justo estoy trabajando Con Linux Hay que ver No va a estar El link Para Acá está Todas las plataformas Así que No va a estar 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 El link Para descargarlo Para todas las Para Windows También Lo pueden descargar Usar en Windows Sin ningún Sin ningún problema Gabriel El espacio en disco Lo que tiene VirtualBox De ventaja Es que Los discos Son dinámicos Ustedes setean El disco Ahí lo tienen A ver Está salido en el chat Ustedes setean El disco Suponete Le seteas 20 GB Que es mucho Para un Linux Para que tengan una idea El sistema operativo Completo Linux Corre En 5 GB Le sobra Máquina con eso Ustedes podrían Instalarse El sistema operativo En eso Les conviene Dejar un poco más De espacio En disco Porque Nunca viene más Aparte si les queda chico El disco El día de mañana Van a tener que Instalarlo en otra máquina O migrar ese disco A otro Y van a ser un problema Lo que pueden hacer Es dejar un disco Grande Porque el archivo De disco No va a consumir Todo el espacio En disco Es un archivo dinámico Que se va Si bien tiene 20 GB Supóngase Para la máquina Virtual El espacio Va a ir Consumiendose En la máquina Física A medida Que se vaya Llenando Esos 20 GB Como máximo Va a consumir 20 GB Pero No 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 va a consumir Todo de entrada Si ustedes no le dicen Que lo consuma Todo de entrada Así no 10 Si con 10 Te sobra Te sobra Para probar Máquinas virtuales Yo acá lo tengo Con 6 Igual La máquina física Mía La tengo Con 10 GB Si tengo Un montón De cosas Instaladas Haciendo En la joya Así que Reservan Esa cantidad De disco Y se instala La máquina Directamente ahí Una vez que está Creada la máquina Virtual La arrancan Es doble clic En la máquina Ahí donde vimos Debian Le dan doble clic Y arranca Directamente La máquina Virtual Tienen Tienen un menú Tienen un menú arriba Donde pueden seleccionar Diferentes opciones Como La La El modo de boteo Si quieren cargar Un CD Por ejemplo Todo lo tienen ahí Por ejemplo A ver si les puedo mostrar Alguna máquina Arrancando Para que vean Fíjese Fíjese Esta es mi máquina Acá arranca Un Linux Por ejemplo Lo están viendo Esta es la ventanita Del VirtualBox Acá les dice El disco Que están usando Cuando se prende algo El disco La red El USB Se ve todo acá En el panel de control Y acá arriba Pueden decirle Por ejemplo Que ustedes no lo van a ver acá Acá justo Hay un menú De devices Donde podrían decirle Que arranque O que monte Un 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 DVD Por ejemplo Que es la ISO Que ustedes descargaron Que la monte En esta instancia Y después Sigue arrancando La máquina Y toma A ese ISO Como un disco De arranque Con lo cual va a arrancar La máquina Desde ahí Y van a poder probarla Como si fuese Una máquina física Se ve Es decir Para probar Linux No hay excusa No hace falta Tener una máquina Para entrarlo Lo pueden probar acá Sin ningún problema ¿Estamos? Los invito a que descarguen esto Que lo instalen Que descarguen alguna ISO De un sistema Que jueguen con El VirtualBox Y por supuesto Y por supuesto Que prueben la ISO En una máquina real En sus máquinas Arranquen con eso Vean lo que Lo que hay dentro El sistema operativo Que les carga Pruebenlo Jueguen un rato con eso Porque la verdad Que Está Más que interesante ¿Estamos hasta ahí? Ya estamos Casi en hora Así que vamos a ir Cerrando la clase Espero que se hayan entretenido Que hayan aprendido algo Esto ya se lo voy a subir Mañana Vamos a Codificarlo un poquito Y vamos a subirlo Para que lo puedan ver de vuelta Cualquier consulta que tengan Saben que estoy a disposición Están en la disposición Fabián La gente de CLA Les voy a pasar después Los correos electrónicos Ahí No sé si en el sitio Tienen todo el contacto Se los voy a pasar A si lo tienen Buenísimo Ricardo No, por favor Gracias a vos Humberto Es un gusto Pruebenlo Ya la Hemos hablado algo de disco En la clase que viene Sería la idea de Probar Alguna instalación Ver como funciona Por lo menos La parte interna De un Linux Buenísimo Laura Genial Genial Humberto Me alegro Che que les haya gustado Estamos acá A disposición Para lo que necesiten No duden en consultar Ninguna pregunta Como siempre suelo decir Ninguna pregunta Es tonta Cuando se está aprendiendo La idea es Seguir aprendiendo Hay muchas cosas Que Que yo no sé Muchas cosas Que se van aprendiendo Sobre la marcha Y esa sería la idea Entre todos Vayamos enriqueciéndonos No, por favor Gabriel Gracias a vos Gracias por estar ahí Y hacer ver aguante Voy a ir cerrando Un poco esto Ya la próxima clase Será entonces El viernes que viene De 18 a 20 Estaremos acá Edgardo Este día Extendido 4 Ahí Lockys Te respondió la aposta Para escritorio Para servidores También Porque ya Extendido 4 Está estable Así que no hay Ningún problema Incluso anda Mucho más rápido Que Extendido 3 En el manejo interno Por ahí la clase Que viene Vemos algo De esto En el sistema De archivos Y que diferencia Tenemos Nada No, por favor Edgardo Genial Sería entonces El viernes que viene A las de 18 a 20 Como hoy Por el mismo link Y después En el sitio De En el sitio Del campus En campus.carrealinos.com.ar Barra Curses Ese ya se lo voy a publicar Para pasar por mail Va a estar disponible El video De esta De esta clase .com Por ahí Material adicional Ya está el video De Hernán Para que lo puedan ver Lamentablemente No pudo salir Anoche Al aire Pero ya está ahí Para que lo puedan ver Está el PDF Así que consulten Lo que Lo que necesiten Vamos a ver Comandos Para administrar Linux Básicamente Administrar Apache Un paso más allá Necesitas alguna base Para administrar Apache Una base De networking De redes De servicios Que por ahí Por ahí hace falta Un conocimiento previo Lo que vamos a ver nosotros En este pequeño curso Es La Algunos comandos básicos Para saber En que estamos trabajando En Linux Para Para Manejarnos en el sistema de archivos Por ahí instalar alguna aplicación Y demás ¿Estamos? Ya les voy a subir después Toda la La lista con el contacto Para que nos puedan contactar Cualquier duda que tengan Saben que estamos a disposición Que es Es un gusto Que estén del otro lado Bien Yo voy cerrando Nos veremos entonces El viernes que viene A las De 18 20 Como Como el día de hoy Hasta luego Paso Lo De 18 20 20 20 20 20 23 24 25 Gracias.